CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo, CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez ¡Wow! ¡Tengo un nuevo robot! ¡Me encantan los robots! ¡Son súper chulos! ¡Son máquinas especiales y están criadas para ayudar a los humanos! ¡Ayúdame a tocar el robot! ¡De esa manera me darán premios tremendos! ¡Ayúdame por favor, ayúdame! ¡No! ¡Maldito humano! ¡Has destrozado mi robot! ¡Has destrozado mi robot nuevo! ¡Menos mal que me había comprado otro robot nuevo pequeño! ¡Aún me queda uno! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Se han destruido también! ¡Se han destruido también! CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo, CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez